¿Volverá a presentar una vez más Theresa May su acuerdo para que los diputados lo voten por tercera vez? Esa es la pregunta que resuena en el Reino Unido a menos de 15 días de la fecha límite fijada para el Brexit. La primera ministra necesitaría que un importante número de diputados cambiasen su voto después de que la diferencia entre los a favor y en contra se situará en 230 legisladores en el primer intento, un número que descendió a 149 el pasado 12 de marzo. Lo que ha ocurrido desde el pasado martes es que un significativo número de diputados, incluidos algunos muy importantes, han cambiado su opinión al respecto y han decidido que las alternativas son tan desagradables que tras reflexionar, piensan que el acuerdo de la primera ministra es la mejor manera de realizar el Brexit. No lo cree así el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, considera que un tercer intento también fracasaría y desembocaría en una moción de confianza a May. Aparentemente el gobierno va a volver a traer sus propuestas al Parlamento esta semana. Sospecho que volverán a ser derrotados. Todo lo que están haciendo es dejar pasar el tiempo. Creo que en ese punto sería apropiada una moción de confianza. Durante este fin de semana se han desarrollado diversas negociaciones para convencer a los miembros del Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte y a los conservadores de Theresa May para que apoyen el acuerdo antes de la reunión del próximo jueves en Bruselas de los líderes europeos.